El Consejo Regional de Arica y Perinacota se reunió de manera extraordinaria para analizar y tratar un solo punto en tabla. El próximo encuentro nacional programado por estos cuerpos colegiados de todo el país. En la ocasión, debutó como presidente de este organismo el Intendente Rodolfo Barbosa Barrios. Respecto del tema a tratar, este se analizó en profundidad con la participación de la totalidad de los Cores, apoyando el traslado de la sede que estaba primitivamente designada a la zona sur del país. Pero, a raíz de los lamentables acontecimientos ocurridos el sábado 27 de febrero último, se optó por cambiarla a la quinta región, comprometiendo su asistencia la totalidad de los consejeros de Arica y Perinacota. La primera autoridad regional fue muy bien recibida en esta primera sesión que le tocó presidir. Sí, muy grato, muy esperanzador, porque he podido ver concretamente que hay un gran equipo en este consejo, un gran equipo que viene trabajando de un tiempo a esta parte, antes que yo haya asumido. Ellos ya estaban logrando grandes acuerdos. Es un equipo muy unido, de manera que está justamente en la línea que nuestro presidente, don Sebastián Piñera, nos pide. Un gobierno unidad, un gobierno donde todos los chilenos estemos hoy día concentradamente y en forma muy ágil y dinámica, empujando hacia los objetivos que el país necesita. Así que estoy muy optimista, agradecerle a los señores consejeros su cálida recepción, agradecerles a todos y a cada uno de ellos, de manera muy especial, la visión de futuro para entregarle lo mejor de nosotros a nuestra región. Los consejeros regionales le brindaron una cordial bienvenida al intendente y mostraron su complacencia por el comportamiento y accionar de Rodolfo Barbosa Barrios. Creo que se abre una puerta importante para nuestra región. Este intendente es diferente al anterior, una persona muy conciliadora. Creo que no vamos a tener ningún problema en trabajar. Al fin vamos a trabajar junto con las diferentes autoridades de nuestra región, alcalde, gobernador, intendente, parlamentario. Creo que se abre, como decía, una puerta muy importante. Ojalá podamos llegar a los consensos necesarios. Afligido sí porque se habla de un recorte presupuestario en nuestra región, pero ya hablamos con el intendente para que nos aclarara cómo nos afecta y yo pienso que ya en la próxima sesión, teniendo claro eso, empezar a desarrollar a través de diferentes proyectos el futuro de nuestra región. Sin lugar a dudas yo creo que es un presidente que tiene competencias necesarias como para poder desarrollarse en óptimas condiciones. Lo explicitó también dentro del consejo que él viene a aportar, que cree que va a ser un aporte y se siente muy seguro de aquello. Y yo, sin lugar a dudas, no dudo de su palabra y creo que vamos a hacer un buen trabajo. El consejo regional tiene que trabajar para mejorar la calidad de vida en la región y en ese sentido vamos a estar todos de acuerdo en los grandes proyectos que para esta región sean importantes. Terminado el consejo regional extraordinario, los consejeros se dirigieron hasta el parque Vicuña Maquena para, con el histórico Peñón de Fondo, tomarse la respectiva fotografía oficial de este cuerpo colegiado.